Más de una decena de acusados en el caso de los seres fraudulentos han elevado un escrito a la juez María Núñez Bolaños en el que reclaman que haga una revisión profunda de los cimientos jurídicos en que se asienta el edificio procesal construido con esta causa. Desvelando en este sentido un Real Decreto de 1984 que otorga a la Junta la competencia para conceder las ayudas sociolaborales investigadas. Los investigadores referidos aluden así al Real Decreto 1035-1984 de 9 de mayo sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la comunidad autónoma de Andalucía en materia de ERE para concluir que la región andaluza tiene plena competencia para la gestión y abono con su propio presupuesto de las ayudas sociolaborales que se discuten en el presente procedimiento.